Las reacciones sobre el currículum del presidente de la Generalitat Valenciana Chimo Puig han llegado hasta Alicante y distintos dirigentes piden a la cabeza del Consej que aclare esta situación. Esperamos que salga cuanto antes el señor Chimo Puig y aclare realmente la situación, lo que haya declarado en su currículum. Lo que sí está claro es que parece que hay un mal que anda por todos los cargos públicos con ese afán de demostrar que tienen una titulación cuando realmente no se tiene. La concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Alicante, la socialista Sofía Morales, intenta defenderlo. No sé de qué caso me hablas, yo tengo el mayor respeto a mi presidente y sé seguro que él lo va a poder aclarar. En la calle, los ciudadanos exigen honestidad y transparencia a los políticos. Porque da una imagen de la calaña que tienen, es decir, si yo digo lo que no soy, pues estoy mintiendo y por lo tanto no soy la persona que quiero parecer que soy. Pues otro más, es que en verdad está clarísimo que no hacen más que maquillar los currículums para darse aires, pero luego a la hora de la verdad, pues las cosas tienen que caer por su peso. Ahora el tema es si tienen la poca vergüenza de, pues eso, asumir las consecuencias, ¿no? Pues que ese señor, como es de izquierda, no dimite. Si fuera de derecha, sí, pero los de izquierda no pueden dimitir porque tienen bula. ¿Está claro? Los de izquierda tienen bula. ¿Saben qué es bula? Pues que están perdonados. En caso de que fuera verdad, debería dar primero explicaciones y en función de qué se aclararan las cosas, supongo que sí, por supuesto, dimitir lo que fuera necesario.